Hola a todos, soy Biosida y me falta un pie Hola chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Desi y hoy os traigo un story time, que a mi me encanta hacer story time sobre una situación bastante curiosa que me pasó cuando vivía en Malta hice un vídeo hace tiempo sobre mi experiencia estudiando en la universidad en Malta y expliqué un poquito esto como por encima y hoy quiero explicaros detalladamente como fue cuando me echó de casa mi casera pero antes de empezar os quiero invitar a que os suscribáis a mi canal, botoncito rojo activéis la campanita de notificaciones y también que me cheguéis en redes sociales que os las dejo por aquí bueno empezamos, esto fue hace ya dos años o un poquito más de dos años cuando me fui a estudiar a Malta, me fui de Erasmus y obviamente cuando te vas de Erasmus lo lógico es que no tengas tiempo de buscar una casa como antes de empezar el Erasmus porque no vas a viajar al país a propósito para buscar un piso antes de irte allí a vivir entonces con mis compañeros lo que propusimos fue buscar pisos en Airbnb y luego pues contactar con la persona y ya que nos hiciera un contrato para todo el curso entonces estuve viendo si tenía todavía el link del piso para enseñároslo pero lo ha borrado la casera pero bueno básicamente encontramos un piso que estaba muy bien ubicado cerca de la universidad que era bastante grande tenía tres habitaciones porque éramos tres y bueno pintaba bastante bien y de precio pues fenomenal la verdad es que Malta es muy barato así que bueno contactamos con la casera con la mujer que, bueno la dueña del piso y le dijimos pues que íbamos a estar todo el año que éramos tres estudiantes, dos españoles y un inglés y pues que queríamos alquilar el piso pero todavía no queríamos hacer un pago de depósito porque obviamente teníamos miedo de llegar al lugar y que de repente no hubiese piso, que fuese una estafa o a saber entonces ella lo que nos dijo es que vale que no pasaba nada que reserváramos por lo menos diez días del piso en Airbnb que luego ya haríamos contrato y obviamente pues nos ahorrábamos la parte de la comisión que te cobra Airbnb cuando, bueno cuando tienes que alquilar un piso por esta plataforma para nuestra sorpresa cuando llegamos a Malta bueno vimos que el piso más o menos era lo mismo que se veía en las fotos estaba bastante sucio, eso sí la casera nos dijo que después de que estuviésemos los diez días del Airbnb que nos teníamos que ir a otro piso porque ya lo tenía alquilado por tres semanas claro eso nos descolocó a todos porque pensábamos que íbamos a quedarnos diez días por Airbnb pero que luego ya íbamos a hacer un contrato y que el piso iba a ser nuestro y de repente nos dice que no entonces tuvimos que buscar otro piso por Airbnb para las tres semanas que iba a haber otra persona o otra familia o lo que fuese en nuestro piso y luego poder volver así que seguimos viviendo diez días luego nos mudamos a otro piso que solo tenía dos habitaciones entonces nos turnábamos una semana dormía una persona en el salón, en el sofá y después de esas tres semanas en el otro piso volvimos al piso inicial yo desde el primer día con la casera ya como que me cogió manía porque claro yo era la única que le decía las cosas por ejemplo cuando llegamos el piso estaba lleno de mierda y después de que nosotros fuésemos a la otra casa al volver ella quería cobrarnos 50 euros por limpiar el piso o sea por llevar a una persona que limpiara el piso yo le dije vamos a ver el piso cuando tú se lo entregas a una persona tiene que estar limpio entonces la tía ya me empezó a coger un poco de manía porque era la única persona que le decía las cosas además cuando nos quería hacer algún chanchullo yo me leía bien el contrato y veía si nosotros teníamos derecho a esas cosas que nos pedía o no y de las peores cosas que nos pasó en el piso es que las primeras semanas no funcionaba la cisterna solo teníamos un baño y la cisterna no funcionaba entonces teníamos que ir con cubos o sea literal que teníamos que ir llenando cubos de agua aquello no funcionaba luego la ducha también era del año de la pera porque es que el piso era super antiguo literal que caían cuatro gotas o sea imaginaos para lavar el pelo que tengo larguísimo caían cuatro gotas, tardaba un montón entonces después de que yo le hiciese un montón de veces finalmente nos llevó a alguien a arreglar la cisterna y también arreglar la bañera para que soltara más agua luego en mi experiencia en general en Malta me pasaron 50.000 cosas pero es que en esa casa cada día se estropeaba una cosa el wifi funcionaba fatal la ropa se quedaba sucia después de lavarla entonces yo tenía que colgarla en mi habitación os dejo por aquí una foto para que veáis las condiciones en las que estuve durante los meses que viví en ese piso porque se estropeaba todo luego no podíais enchufar más de dos cosas a la vez porque entonces se iba la luz constantemente y luego aunque penséis que Malta es un país muy caluroso sí es muy caluroso en verano pero en invierno hace frío ese piso era antiguo entonces había un frío vamos que yo soy gallega y nunca he pasado tanto frío como cuando estuve en Malta en invierno y entonces no teníamos calefacción entonces lo que compramos fue una especie de calefactor de estos que son como ventiladores que consumen un montón pero claro no nos íbamos a comprar un calefactor de los grandes porque la casera no nos lo iba a pagar entonces por contrato nosotros teníamos la luz incluida en el precio es decir no teníamos que pagar extra sino que ella se encargaba de los gastos de la luz y del agua bueno pues el mes que pasó esto del calefactor dijo que había aumentado muchísimo lo que habíamos gastado la luz y nos quería cobrar 20 euros a cada uno y yo le dije que no que por contrato la luz estaba incluida y no ponía ningún requisito de cuánto teníamos que gastar al mes y tampoco es que hubiésemos gastado más porque estuvimos todo el día con la luz encendida ni nada por el estilo sino que es que hacía frío y entonces como ya no nos había dado ningún calefactor pues teníamos que usar el ventilador ese entonces una vez se fue la luz y se estropearon los enchufes entonces en mi habitación que tenía como 4 enchufes de repente solo funcionaba uno claro nosotros la llamábamos, le mandábamos whatsapps, le mandábamos correos y la día no contestaba cuando le interesaba para cobrarnos o para lo que fuese si contestaba pero cuando éramos nosotros los que le pedíamos cosas no contestaba, se tiraba un mes sin contestarnos y cuando nos contestó nos dijo literal que no nos iba a arreglar los enchufes para que no gastáramos tanta electricidad claro imaginaros yo por ejemplo por las noches que tenía que cargar mi prótesis y el móvil solo tenía un enchufe, no podía y yo prácticamente era la que siempre estaba mandándole cosas pidiéndole que nos cambiara algunas cosas una vez se estropeó otra vez el baño y me dijo que había sido por mi culpa porque yo había tirado una compresa al váter y me quiso cobrar a mí el dinero del arreglo y yo cuando no tiro compresas al váter o sea es que me cogió manía y bueno esto todo termina en que en marzo la tía con todo el morro decide echarme de casa para poneros en situación nosotros le pagábamos mensualmente y entonces cada uno de nosotros hacía la transferencia que pasa que mi transferencia la hacía desde el banco de España entonces las transferencias internacionales tardan más días ella siempre quería que le pagáramos por adelantado o sea tú normalmente pagas siempre el mes de antes es decir pagas marzo antes de haber venido marzo pero por encima quería que le pagáramos como el 20 vamos con muchísima antelación entonces yo hacía la transferencia el 20 pero igual hasta el 22 no llegaba y si te pillaba el fin de semana de por medio entonces tardaba como 4 días que ya me dirás tú en 4 días cuál es el problema de que te llegue un poco más tarde la transferencia porque además nosotros el primer mes le pagamos un depósito que se supone que es para que si tú algún mes no pagas ella tenga de dónde sacar bueno el caso es que con la excusa de que le había llegado mi transferencia tarde durante 3 meses me parece pero tarde de unos días no de que yo fuese una amorosa y no le pagara sino que le llegaba tarde las transferencias me dijo que me echaba de casa que no quería que viviese en ese piso a mí cuando me dice esto por encima me lo dijo en el grupo de whatsapp que teníamos mis compañeros con ella de repente yo estaba en Galicia porque justo me decidió que yo estaba en España no sé por qué y claro yo le dije perdona pero esto no lo puedes hacer o sea tú no me puedes echar del piso a no ser que yo haya hecho algo muy malo y ni siquiera y ella entonces dijo que no iba a hablar conmigo porque era alguna maleducada y me echó del grupo de whatsapp como si tuviésemos 5 años entonces claro me echó del grupo de whatsapp me bloqueó el número de teléfono entonces yo le mandé un mail diciéndole que bueno que si me quería echar del piso me tenía que devolver el mes que le había pagado y la fianza el depósito y pasaron los días y ella no me contestó entonces para cuando yo volví a Malta llego al piso y veo pues que está todo normal es decir sigo en mi habitación con mis cosas y mis compañeros y ahí empecé a llevarme un poco más mal con mis compañeros porque la verdad es que no me defendieron en ningún momento pero bueno seguía todo normal así que nada me quedé en casa y esperando a que ella me dijera algo porque de repente un día me dice que me echa del piso y luego vuelvo al piso y no me dice nada más ni me contesta el whatsapp ni nada y entonces esa misma tarde llegó con un electricista porque se había fundido otra cosa no sé que pasaba con el piso siempre pasaban cosas entonces bueno llegó con un electricista porque iban a arreglar una cosa y yo le pregunté pues si podíamos hablar cuando se fuesen o cuando terminaran y me dijo que no que no iba a hablar conmigo y se fue a los 15 minutos vuelve o sea es que esta situación fue muy épica porque la tía como si tuviese dos años se le metió en la cabeza que no quería hablar conmigo entonces estaban mi amigo un amigo un compañero mío aquí ella aquí yo aquí y ella hablaba a mi amigo sobre mí y mi amigo me lo tenía que decir a mí o sea como si yo no entendiese el idioma ella se lo decía a él y él me lo tenía que decir a mí y yo diciéndole vamos a ver te estoy escuchando o sea aunque no me quieras mirar a la cara que por encima eso es de falta de respeto total te estoy escuchando estoy aquí enfrente tuya básicamente diciendo que si yo me quería ir que entonces tenía que buscar a una persona que viviese en mi habitación para pagar el ex o sea mi parte del alquiler y que no me iba a devolver el depósito porque era mi decisión y yo preguntándole pero vamos a ver si me has dicho tú que me querías echar yo no me quiero ir bueno luego si me quería ir pero porque ya estaba hasta las narices de esa mujer pero era como me echaste tú no yo lo tengo por escrito o sea me mandaste un whatsapp diciéndome que me echabas del piso así que la que tiene que atenderse a las consecuencias eres tú no yo bueno finalmente no quería rollos con ella así que dije bueno termino de vivir este mes encuentro a alguien que venga a mi habitación y me voy a otra casa porque no la soporto ya por encima la casa era un desastre o sea es que se estropeaba todas las cosas posibles y por haber pues la tía me siguió haciendo la vida imposible hasta que me fui yo le dije vale pues me voy a el último día del mes imagínate y ella me dijo que vale y entonces a los dos días me dice que bueno no a mí no porque a mí no me hablaba se lo decía a mis compañeros para que ellos me los dijeran a mí le dice a mi compañero que ya había encontrado a una persona que podía irse venirse a vivir al piso y que tenía que dejar la habitación hoy mismo o sea imagínate que hoy te dicen oye que hemos encontrado a alguien que va a entrar a vivir tienes que dejar la habitación hoy y yo le dije vamos a ver primero no me puedes avisar con tan poca antelación porque yo tengo que buscar un sitio donde vivir y tengo que hacer la mudanza y segundo este mes lo tengo pagado o sea que no me puedes echar este mes entonces ella me dijo que bueno a mí no a mis compañeros que bueno que esperaba 10 días entonces se suponía que el día imaginaos 20 yo me tenía que ir del piso entonces ella le dijo a mi compañero que a las 4 tenía que tener todo recogido y la habitación tenía que estar completamente limpia entonces bueno pues yo apuré todo intenté hablar con otros compañeros para poder mudarme a su piso y a las 4 tenía mi habitación recogida y me fui del piso pues hasta 5 días más tarde no llegó la persona que se suponía que iba a entrar en mi lugar es decir me quiso echarle el día 10 porque le salía de las narices porque hasta el día 15 no entraba otra persona entonces yo le dije que bueno que me tenía que devolver los días que yo no había estado viviendo y que había pagado más el depósito porque además si entraba una persona nueva se supone que esa persona ya va a pagar un depósito con lo cual te sobra uno o sea tienes que devolver el mío pues la tía no me contestaba los mails entonces lo que hice fue que la denuncié porque es que no me contestaba los mails no me iba a devolver el dinero la tía por encima me insultó todo lo que quiso y más y yo estaba hasta las narices además imaginaros que yo me fui a Malta de Erasmus y hice 4 mudanzas o sea estuve viviendo en 3 casas diferentes y en la primera nos tuvimos que mudar dos veces o sea imaginaros o sea imaginaros el show para un puñetero año de Erasmus luego la verdad es que los dos meses siguientes porque desde marzo hasta que me fui pues pasaron como dos meses solamente porque terminé muy pronto el Erasmus y ya tenía ganas de volverme a mi casa porque no aguantaba más en ese país fueron súper guays porque me fui a vivir a casa de unos asturianos unos compañeros que conocí de fiesta y también lo pasamos bomba también tuvimos un montón de experiencias con el casero pero eso ya sí eso queda para otro vídeo porque eso sí que es más graciosa no es en plan mal sino que lo pasamos guay pero yo en Malta pues fui a hablar con un abogado que aún por encima imaginaros la situación porque yo vale que bueno ya tenía bastante práctica en inglés pero claro tener que explicar todo esto que me había pasado en inglés a un abogado que supone que tienes que hablar un poco como con formalmente pues fue un show y entonces a mi abogado bueno a mi abogado el abogado que encontré se le ocurrió la magnífica idea de escribirle una carta formal diciéndole que por favor me devolviese el depósito y la parte que me correspondía del mes que la había pagado y que no había vivido porque lo que estaba haciendo era ilegal y entonces me cobró 50 euros por la carta oficial y la tía pues obviamente la carta se la pasó por el forro porque había hecho lo que le había dado la gana durante todo el año pues una carta no le va a cambiar la opinión y entonces ya el abogado me dijo que lo segundo que podía hacer o sea lo siguiente que podíamos hacer ya era pues meterlos en tema de juicio tal y cual claro tenía que pagar un montón de dinero porque no es de estos juicios que si ganas te dan o sea como que hasta que no ganes o no pierdas tal sino que tú tienes que adelantar un dinero y yo pues ya bastante había perdido con el puñetero tema de la casa como que no quería gastarme dinero en el abogado entonces dije mira paso del rollo además hablando con gente de confianza que conocí en Malta en blanco malteses me dijeron que las cosas o sea en el país en ese país pues que funcionan como en los pueblos que da igual que te envíen una carta formal o sea que tú tienes que ir ahí y hasta que no te pongas a pelear con esa persona no te va a devolver el dinero entonces decidí pues olvidarme de todo esto intentar disfrutar de los últimos días que me quedaban en Malta y de mi Erasmus y esperar cruzar los dedos y esperar que me devolviera el dinero porque ya manda narices después de todo lo que viví y entonces pasaban los meses yo después terminó el Erasmus vino el verano empecé en Madrid a vivir pasaban los meses los meses los meses y yo no recibía nada en mi cuenta y ya estaba pues un poco desilusionada o sea ya era consciente de que no me iba a llegar el dinero y entonces un día en diciembre creo que fue de repente me llega el dinero del depósito y yo digo bueno pues oye algo es algo por lo menos me devolvió el depósito la parte del mes que me correspondía no me la devolvió nunca pero ya es dinero que perdí o sea no soy consciente de que no me lo va a dar nunca y lo que sí fue que le puse una review malísima en el Airbnb o sea diciendo todo lo que me había pasado para que la gente fuese consciente de que era una puñetera ladrona esa mujer y aún por encima una desagradecida que nos había metido en un piso que estaba para tirar a la basura y la tía aún nos ponía problemas así que bueno mi experiencia de Erasmus por esta razón no fue muy buena porque luego sí que hubo cosas buenas la verdad es que el país está muy guay lo pasé súper bien pero claro al final todo esto te afecta y yo pues todos los rollos que tuve con la casera es que me amargaron la experiencia sinceramente así que nada os cuento esto pues un poco como anécdota o sea no es ni para no es para que saquéis nada de esto simplemente pues que cuando vayáis a algún país pues intentar que no os timen o que sobre todo que no se aprovechen de vosotros porque seáis extranjeros porque yo creo que era un poco lo que quería hacer pensando que no nos íbamos a leer el contrato intentaba cobrarnos cosas que no teníamos que pagar y yo pues por lo menos me leí el contrato y era consciente de que cosas podía exigir y que cosas no entonces que no os timen y nada espero que os haya gustado por lo menos que os haya hecho un poco de gracia mi experiencia que viví tengo las preguntas que os dije que iba a contestar preguntas al final de cada vídeo me pregunta Gemma que expliques un poco sobre la técnica de visualización que usáis los deportistas de élite bueno igual no todos los deportistas de élite utilizan las técnicas de visualización pero yo las trabajo con mi psicóloga y es pues básicamente intentar imaginarte a ti misma entrenando bien compitiendo bien bueno es que en verdad son muchas cosas pero básicamente es algo así como la meditación tiene varias partes y las vamos trabajando para que nos ayuden al rendimiento deportivo y luego me pregunta de alguna forma al ser de la selección española se hacen jornadas para conocer deportes y deportistas de otras disciplinas no o sea no tiene nada que verse de la selección española para que os hagan un tour pero sí que es verdad que conozco muchos deportistas porque al vivir en la residencia pues comparto mi día a día con ellos y eso pues me lleva también a conocer todos los deportes que se practican en el CAR de Madrid por lo menos pues nada eso es todo chicos espero que os haya gustado el vídeo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un besito chao chau 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 chau